Cuéntanos la aceptación del público de este género que ha recibido tu primer trabajo discográfico. Bueno, pues Jackie el maestro musical es el nuevo CD que viene, el primer sencillo que voy a lanzar y pues muy agradecido de Dios y de toda la gente que me ha apoyado y le han gustado mis canciones y el CD viene con seis temas. En medios radiales, televisivos, ya se escucha por todos lados el nombre de Jackie, el nombre artístico de Jackie. ¿El nombre de Pila de Jackie para el conocimiento del público? Bueno, el nombre Jackie para el público ha sido muy acogido, a la gente le ha gustado lo que yo hago y eso me hace sentir muy bien. ¿El nombre de Pila de Jackie? Ah, mi nombre real es Carlos Eduardo Zambrano Payam. Bueno Carlos Eduardo, háblanos de esta producción, temas como incluidos en esta producción que los han sido muy aceptados, cuéntanos sobre cada uno de ellos, tú eres parte de la inspiración de tu propia autoría. Claro, sí, pues no dejo de pensar en ti, un tema romántico, para el amor, para todas las personas enamoradas, no dejo de pensar en ti. Bueno, sin ti no puedo, el último sencillo que salió, que a la gente le ha gustado mucho, y pues hay otro que llama Ideas Locas, que ya es un perreo, otro que llama Es Inseria, también un perreo, Ando Tras de Ti, también otro perreo, y Bajo la Luna, un perreo romántico, algo ahí suave para la gente. ¿Tienes de mente otros temas incluidos para el próximo año, o en el transcurso del año? Claro, pues si yo os quiero voy a empezar a trabajar un nuevo álbum con Josh Manzahad, un gran productor de Cali y del Valle del Cauca, y pues ahí va a haber un sencillo de siete temas, que sería mi segundo álbum. Los jóvenes amantes a este género musical de reggaetón, que están en sintonía de medios de comunicación en FM, ya están acertando tu trabajo, ya están a pedir discos, ¿tú lo pueden conseguir? ¿Y cómo es el medio para obtener tu producción? Bueno, mis canciones las pueden buscar por YouTube, por YouTube me pueden encontrar como Yaki, el maestro musical, o pueden llamar al 317-813-0300 para más información. Bueno, Yaki, ya la gente de Palmira conoce tu vida artística, ya comenzaron a adquirir tu producción musical, y cuéntanos, ya para terminar, ¿qué proyectos tienes en gira? Tanto aquí en el Valle del Cauca, como a nivel nacional e internacional, cuéntanos. Bueno, pues gracias a Dios han salido contratos, presentaciones, así sitios privados y todo, entonces muy contento, gracias a Dios por la gente que me apoya, y la gente que me calla, me da más fuerzas para seguir adelante, a mi madre, y pues adiós a toda la gente, a todos los, la gente de televisión, la gente de radio, y la gente de Facebook, de Twitter y de YouTube.